Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Jenny Jopper Legítimo americano Todos los depostaron Al giro Cuando soltaron los gallos En el aire se agarró El giro se echó pa' atrás De la pecho De la pecho he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado Había muerto el colorado Chihuahua Chihuahua Ahí tiene su gallinero Porque somos los mojados Siempre nos busca la ley Porque estamos ilegales Y no hablamos del inglés El gringo terco a sacarnos Y nosotros a volver Si unos sacan por Laredo Por Mexicalien también Si otros sacan por Tijuana Por Nogales entran seis Ahí nomás saquen la cuenta Cuántos entramos al mes El problema de nosotros Fácil se puede arreglar Que nos den una gringuita Para podernos casar Y ya que nos den la mica Volvernos a divorciar Cuando el mojado haga huelga De no volver otra vez ¿Quién va a tapear la cebolla? Lechuga y el betabel El limón y la toronja Se echarán toda a perder Esos salones de baile Todos los van a cerrar Porque si se ve el mojado Porque si se ve el mojado ¿Quiénes van a ir a bailar? Ya más de cuatro del güero No las podrán consolar Vivan todos los mojados Los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones Los que vienen a pasar Y los que van a casarse Para poder arreglar ¿A qué le pido? Seguir así contigo Si eres egoísta y desarmada ¿Para qué quiero buscar tu compañía? Si eres engañosa y no me amas Mejor me voy a buscar nuevos senderos Y nuevos horizontes a mi alma ¿A qué le pido? Seguir no va soñando En una estrella que me es inalcanzable Es más fácil bajar una paloma Que vuela y vuela Distancia entre los aires A vivir ilusionado Inútilmente De una estrella Que jamás se dio al cansan Y es el de viaderos La mera máquina musical Ojalá y nunca se termine tu belleza Que con un astro Tú llegaras a estrellarte Y que tu brillo terminara Para siempre Y de cerquita yo pudiera preguntarte Y en ese entonces Feliz con mi paloma Quería decirte Que de ella soy inseparable Tu habitación cambia De la noche a la mañana Estoy seguro No volveré a saludarte Nunca me pongo a contemplar Esa paloma Aunque me muera Por las ansias de besarte Estoy seguro Que teniéndole en mis brazos Será más fácil Para mí es olvidarte Para mí es olvidarte Para mí es olvidarte Entiéndeme primo Ya no sigas tomando Que al cabo Ya no regresas ¡Suscríbete! 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 Viene en esta vida Si ya te tocó perder Juega el albur de tu vida Con dos cartas al destino Me aguantas o te retiras Y si decides quedarte Sabrás a lo que le dirás Me anda buscando la ley Por tráfico ¡Viva México! ¡Viva México! Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Phoenix, Arizona De Apacicán y de Peque Buena Vista y la Buganda De Aquila y Gualcomán Aquililla y Nueva Italia Controlo toda la mafia No me ando con mamucadas Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Para meterse este vine Hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz Yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente Donde todo vato es grande ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, me dice! ¡Y que se escuche ese grito! ¡Oh! No voy a decir mi nombre Me apodan el perro negro Soy de puro Michoacán Soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago Que también rolan dinero Para gastarme el dinero Me gusta irme al barallón Con una vieja a mi lado Tomar vino del mejor Y que me toque un corrido El grupo es terminado Donde quiera me paseo Y me amanezco tomando El polvo me quita el sueño Para seguir parrandeando Si me quieren conocer En el agua que me ando paseando Me anda buscando la ley ¿Por qué? Por traficante de ropa ¡Oh! ¡Rios! ¡Oh! Ya tengo la casa lista Para cuando yo me muera Para cuando a mi me encierren A mi me pido feria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deuda Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y ponganme esos corredores Quiero una cuña canta Para morirme contento No más eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me eroga esto ahorita Llamo al Opa que lo quiero Esta pura verdad compadre Y échale como siempre Mis auténticos herrindes del norte Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su fe ya guardada Voy a darles un consejo A los que tienen dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que es muy noble y muy querido A los que un día yo vendí Me dispulpan mis amigos En una noche fría Me diste tu cariño Soñé con el milagro De un beso, de un beso De un beso en agonía Eres lo que nunca Jamás olvidaría Los besos de tu boca Tu boca que quiso pasar por la mía Sufro porque te quiero Olvidarte no puedo Porque tú me juraste Tenerme cariño Y amarme a la vez Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa preciosa De mi corazón Eres mi querer Eres tú mi amor Eres en mi vida El único anhelo De mi corazón Eres lo que nunca Jamás olvidaría Dos besos de tu boca Tu boca que quiso pasar por la mía Sufro porque te quiero Olvidarte no puedo Porque tú me juraste Tenerme cariño Y amarme a la vez Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa preciosa De mi corazón Quiero morir como mueren Los gallos en los palenques Pelear hasta que me muera Si es que alguien puede vencerme Yo soy gallo de pelea Y no le temo a la muerte También yo soy como el gallo Para eso de las mujeres Yo tengo un en cada rancho Y seguro les conviene Pues no me andan reclamando Y toditas me son fieles Los gallos y las mujeres Son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero Las mujeres me lo quitan Los gallos por peleoneros Las mujeres por bonitas Señores tengan cuidado Llegó el gallo de pelea Vayan sacando sus gallos Para apostar lo que sea Pero si tienen pollitas No dejen que yo las vea La suerte está de mi lado Ahora me toca ganar Pero jamás me he rajado Cuando me toca pagar Yo soy gallo de pelea Y nunca me echo pa' atrás Los gallos y las mujeres Son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero Las mujeres me lo quitan Los gallos por peleoneros Las mujeres por bonitas Siento en el alma Muchas ganas de llorar Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado Este amor que fue muy tuyo No vas por irte Por el mundo aventura Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborearte una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Pero algún día De mi amor Recordarás Y ya verás Que vendrás Arrepentida Con la esperanza Que te cure Yo la herida Y el sufrimiento Que en tu pecho Tú traerás Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborearte De una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza No te tengo ya confianza Cuando te fuiste Cuando te fuiste Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Mi modo de decirles Que tú me traicionabas Que tú me traicionabas Así que una tragedia Yo estuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los lleve Y los lleve Y los lleve al panteón Y en una tumba falsa Donde grave tu nombre Aún le llevan cuelones A la que lo dejó Y en una tumba falsa Y en una tumba falsa Y en una tumba falsa Quedaron enterrados Todos los recuerdos De aquel Maldito amor ¿Y ahora que volviste? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? ¿Qué quieres que le diga y modo que reviva a lo que se murió? no restaba, quería jugar dos millones, a una pelea extraordinaria, bastante muy disgustado un hombre se levantó, me dijo rengo maldito, te quitaré el robocón, me gustaría más tu apuesta si le doblas el valor y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte después que hicieron el trato, mostraron a un colorado su clase era Jenny Jumpen, legítimo americano todos los depostaron bien al giro se revoltearon cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron el giro se echó pa' atrás, de la pecho he cortado, pero cantaba en el ruendo había muerto el colorado el ruendo del gallo giro impresionó a los galleros porque llevaba una bolsa a reventar de dinero en un pueblo de Chihuahua ahí tiene su gallinero ¡Viva! 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 Es inútil decir que te quiero Mi cariño hoy sale sobrando Te entregué lo mejor de mi vida Y hoy me pagas mal dándame al diablo Hay un dicho que tal vez conozcas Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el lodo Y es la mera verdad tu padre Es que no Yo te diaba no llenas de todo Y al cumbreado el de pisas con oro Si en la iglesia juré que te amaba Hoy me puedes creer que te odio Nunca tuve un cariño sincero Solamente caricias compradas Ese amor donde quiera lo encuentras Con mujeres que son de barriada Mariposas de muchos colores Que se pierden en la madrugada Hay un dicho que tal vez conozcas Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el lodo Música 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 Con una pierna enyesada Y en una silla de ruedas Música Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Música Habían cruzado San Diego Y en temecula el rey Música Música Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y casi ya la tiraron Y eso era pa' vender Música Música Eran seis kilos de poca Los que a su pierna rodeaban Música Música A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Música Síguenos corridos Con los auténticos Terribles del norte Música 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 Y el gol estaba en diez veces Que Joaquín les ha cruzado Música 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 Los perros no la olfatean Y nunca la han encontrado Música Será que la traen derecha O será que está relleno Música Música Eran seis kilos de poca Música 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 A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Música Y dice Que tú me amas Que sería Si no Me quisieras Música Apenas me das la espalda Y le sonrías a cualquiera Que gran mentira de pata Dejarte entrar por mi puerta Música Y dice Que tú Me amas Música Pero ya Basta de falsas promesas Música Si siempre es mala semilla Mala será tu cosecha Música Música Yo por mi parte mejor Prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar Sufriendo mi corazón Música ¿Sabes una cosa Que me amas Música Y dices Música 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 Si siempre es mala semilla Si siempre es mala semilla Música 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 Yo por mi parte mejor Prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar Porque no quiero mirar Sufriendo mi corazón Música Música Donde mis ojos Donde mis ojos Grotando llanto Música A mis años Estoy Enamorado Música Tengo el pelo Completamente Blanco Música 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 Pero voy a sacar juventud De mi pasado Música Música Y te voy a enseñar a querer Música Porque tú no has querido Música Música Cuando vivas conmigo Música 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 Tengo sepultada Música 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 Y te voy a enseñar a querer Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Dicen Gracias. 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 Gracias.